Desde el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato Me relajo, todo el tiempo me navego en perfil bajo En la orilla o en la brasa yo ando de aquí para arriba Ando en fila, mando un semáforo, da luz amarilla Amigos son los que traigo tocando no más Contados son los que me han demostrado Vivo y vivo, solo pa' mi familia no más En la bola, me distingue nomás con verme a la moda Hay personas, que con verme mi presencia se incomoda Que fastidia, que me miren todo el tiempo con envidia Ese efecto, causo casi siempre que me les presento Quiero que se hagan solo una pregunta no más Y si me ven que ando gozando y que no ando prendita A sus manitas, enséñelas a cambiar Y es mi aspecto, es mi forma de tratarlos con respeto San de arriba, San de abajo, yo soy la misma saliva Mi familia, mi trabajo y un San Jodas que me cuida Muy discreto, aunque a veces me gusta ser muy inquieto Una persona a la que me acompaña no más Y pa' que sepan ahorita de una vez Contigo, soy amigo y también me sé portar mal Encalado, con mi compadre y hermano de buen grado Con tu vino, quiero saludar también al compalino El de Denver, Colorado, sabe que es muy apreciado Y el bien con D, la cuadrilla, estamos al cuarto de milla Compá Camilo y el par y quien salga y se están Con la vereda también con el rectito listo Siempre pilas para trabajar Música 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 Música